¿Qué pasa con la preparación? Ha habido que trabajar mucho para poner a la gente en las mejores condiciones posibles. Los resultados han sido buenos, para mí la valoración de los resultados no tiene ninguna importancia, es absolutamente nula y donde tenemos que demostrar las capacidades que tenemos es a partir de ahora. Entonces hemos intentado que todos los jugadores tuvieran los mismos minutos o aproximados minutos para que avanzara la preparación bastante similar en todos y sobre todo lo más importante es que no hayan lesionados. Y entonces afrontar la temporada con el equipo en condiciones es muy positivo. No cabe duda que un equipo que se cambia poco y se retoca poco, pues la conjunción es mucho más fácil. Entonces eso, Osasuna tiene mucho ganado. Con respecto a jugar en primera o segunda visión también hay grandes diferencias, pues hay que saber cómo se adaptan a la nueva categoría, pero lo que no cabe duda es que no vamos a encontrar un equipo difícil, complicado, rocoso y que intentará hacer un buen encuentro y sacar un buen resultado. De todas formas, mi filosofía es centrar todo el esfuerzo en nuestro propio equipo, en hacerlo nosotros bien. Si nosotros lo hacemos bien, tendremos posibilidades de ganar, si lo hacemos mal, pues tendremos posibilidades de perder. Entonces tenemos que centrarnos únicamente y exclusivamente en que nuestro equipo dé lo mejor de sí mismo. Bueno, eso es muy beneficioso para el equipo, para el conjunto, porque hemos tenido tiempo de conjuntar estos futbolistas, de trabajar juntos, han jugado muchos partidos amistosos y eso es dar un paso adelante en la preparación. Entonces eso ha sido una cosa que siempre se lo he dicho a Arnau, que ha hecho un trabajo excelente sobre todo en la formación de la plantilla, si no al 100% en un porcentaje muy alto, muy cerca de ellos, y eso seguro que el equipo se va a beneficiar de ello. No lo sé, hombre, si te contesto con la valoración de cómo ha ido la venta de abonos, las taquillas y todo eso, me parece que está muy animado, ¿no?, con respecto a que ha habido un gran número de gente que ha sacado el carnet, ¿no? Con respecto a la respuesta de la feria, que estamos en plena feria, pues yo no sé, habrá gente que prefiere estar en la feria y otra mucha que prefiere venir al partido, que yo creo que va a ser una mayoría, sobre todo la gente que ha sacado el abono. Estoy seguro que está deseoso de ver a su equipo. Gracias. 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 Gracias.